Estudiantes no solo están pensando en defenderse para este partido. Nunca han pensado en defenderse. En ningún lado siempre han pensado en defender, atacar, atacar o defender. Después, el trámite del juego hace que quedes con un equipo defensivo o quedes con un equipo ofensivo. El fútbol es como en todo juego. Por eso yo digo que hay que jugar, correr, pero hay que pensar mucho. A mi intento no haría nada. Porque por ahí, para mí en particular, me conviene jugar en cancha más grande porque tengo más espacio. Así que, en cuanto a que River es un buen equipo y es imposible ganarle, el campeonato pasado jugamos en cancha de River e hicimos cuatro. Puede ser un partido típico, todo lo que sea, pero para mí no haría jugar en La Plata o jugar en alguna otra cancha. Por ahí, a mi entender, hubiera sido mejor jugar en otra cancha porque era más recaudación y mejor para nosotros. No, no, es River. Es River porque, suponente que venga, no sé con qué equipo va a venir, pero bueno, si vienen titulares, todos conocemos. Si no, vendrá Cardetti, vendrá Rambert, y son jugadores que, Solares, que en cualquier equipo serían figura, ídolo. O sea, son los subjuntos de River, pero en cualquier otro equipo son las máximas figuras y bueno, nosotros tenemos que mentalizarnos de que tenemos que ganar el equipo que es River poco en la cancha.